Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en The Dark Side Detective, casi me olvido el título, con la inestimable compañía de Lauriel. Es fácil, o sea, es The Dark Side Detective, que en inglés es el detective oscuro, entonces para acordarte, la regla memotécnica es que es un detective y es oscuro. Entonces te acuerdas de que es un detective oscuro y te acuerdas de que estás jugando al detective oscuro. O sea, Batman, es que es Batman. No, es Rayo McQueen. Vale, aquí se habrá perdido un momento la música porque he tocado unas cosas de configuración, pero bueno, esperemos que nadie se dé cuenta. Bueno, ya lo he dicho, da igual. Mientras editaba me di cuenta... El caso está cerrado. Puedo... digo, que me di cuenta que mientras editaba, cuando entras en estos casos, hay una edición con una opinión del detective al respecto del caso. Y la voy a leer. Una niña se perdió en la dimensión oscura, por culpa de la niñera. Ese punto ha sido un poco raro. Con un truquito la devolvimos a casa. No dijo nada, pero seguro que me considera su héroe. Muy bien, Rayo. Ese ego. Edición. Bueno, no vio la tormenta... No. What? Pero pude conocer a unos cuantos emisorios personales y enderezar la vida de un crío. Bueno, le metiste en los scalps, no sé yo. Por eso me dedico a esto. Y para mantener a raya las fuerzas del mal, supongo. No he entendido lo de no vio la tormenta... ¿Quién no vio la tormenta? Bueno, da igual. Me estoy intentando traducirlo al inglés para traerlo de vuelta y no tengo muy claro... Yo tampoco. Venga, vamos a ver si ve mostrármese en el siguiente caso. Venga. Disorder Express. El express de la desorientación. O sea, yo por las mañanas. Dully me ha pedido que vaya a la estación de metro para ocuparme de una emergencia... ¿Por qué es Dully siempre quien te pide cosas? Tú eres el detective. Bueno, pero Patri tiene una personalidad arrolladora. Patri o Hermenegilda, porque va cambiando según el caso. Patri o Hermenegilda. Igual son hermanas gemelas, podrían ser las dos. P.H. está bien. Inspector, por fin ha llegado. He venido en cuanto has llamado. Infórmame sobre el caso. Claro, sí, no, le he traído por un caso. La estación está cerrada, esto es un dato aparte, pero yo le he traído por un caso, porque no voy a repetir el mismo chiste del caso anterior, por lo tanto, le he traído por un caso. ¿Está cerrada? ¿Ha sonado un clax? No, pero no se centra en eso. Yo le he llamado por un caso. Esto es que hay un tren siniestro porque le han dolandé. Pero bueno, vamos a hablar del caso. ¿Un tren siniestro? Eh, sí, un tren siniestro, pero si nos salimos ya va a haber un problema con el caso por el que le he llamado. Luli, ¿hay un tren siniestro? Bueno, es que, claro, es que ahora los diálogos se han cambiado por completo. Muy bien, Luli, gracias por avisarme. Igual deberíamos ir para abajo a investigar el tren. Yo creo que encajaban bien. Pero vale, venga, vamos a investigar. ¿Los claxons son en tu calle o en el juego? En el calle no está sonando ningún claxon. Vale, o sea, estamos oyendo claxons del juego. También, entiendo. Pues eso, lo he dicho, que vayamos para abajo. Vale, pero si nos perdemos los donuts gratis del caso que le estaba comentando, me doy una invitación. ¡Coche, patrulla! Seguro que no podemos irnos al trabajo y ya. Tengo que echarme mi siesta mañanera. Ay, Dios. Ay, que es por la mañana. ¿Por qué es por la mañana y están a dar las faldolas? Esto va a ser una pérdida de tiempo, pero que dé comienzo esta investigación, tipo, aquí no hay nada que ver. Así que nos han comentado que en las opciones... Vale, son las opciones... Bueno, da igual. Lo veremos cuando terminemos, quizás si me acuerdo. Que se ve que en las opciones del principio hay cosas raras, como desactivar la corrupción policial. Y tengo curiosidad por saber qué diablos es eso. Y si lo podemos aplicar a la realidad. No es que me sorprenda que aquí esté ocurriendo algo raro. Sí, 6-6 de la calle 6. Bueno, escaleras del metro. Polis, bobos, con Vs. Sí, acá. No tan bobos como tu ortografía, chaval. Sí, chaval. Patri, ¿has venido a dibujar en las paredes del metro? Igual, Patri, es muy creativa. Parece que funciona, pero no llevo suelto. Ha llegado la hora de sacar la placa y tirar de privilegios policiales. Con la máquina expendedora. O con la persona que venga luego a preguntarle por él. ¿Usa el metro a menudo? No. Antes de que nos den en el coche patrulla, solía llamar a un taxi. ¿Pero tú qué eres, burgués de los cojones? Hostia, lo he pensado, ¿eh? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Snob de los cojones. Snob de los cojones. ¿Cómo? Es que, ¿qué hacías? ¿Para ir al trabajo por las mañanas? ¿Te cogías un taxi? ¿Te pedías un Uber? ¿Un Lyft? ¿Pedías que viniera alguien desde el Iberú y te le subías a la espalda? ¿Para que te entregaran en tu oficina a la hora del desayuno? O sea, vergüenza. Me han dado porque Patri ha intentado disimular lo del Snob y tú le has soltado la triva en la cara. Vergüenza. ¿Qué? Te he oído todo lo que has dicho y no estoy de acuerdo. Yo uso mis recursos. He empezado de cero con la fortuna de mis padres y esas miembros. Bueno, perdóname. El medio ambiente ha llamado que quiere encontrarse contigo en el callejón de atrás. Con cuchillos oxidados. Lo siento, inspector. El torno está roto. Hay que pasar por debajo. Bueno, sí, vale. Sí, sí, sí. Considerando que no tenemos billete, teníamos que pasar por debajo incluso si estuviera entero. ¿No podemos saltarlo? No, la póliza de seguro para que pudiéramos saltar era muy cara. Solo tenemos autorización para arrastrarnos lentamente. Ok. Ser policía no se parece en nada a lo que prometen en la tele. ¿No os habéis hablado con policía en vuestro avión? ¿Ve? Solo es siniestro. Siniestro, secas. No tiene nada de especial. Podemos ir a por los donuts. Del caso. Patry. Patry, tiene un brillo especial. A lo mejor está embarazado. Si me lo veía venir cuando he visto el brillo especial, me lo veía venir. En fin. Músico gallejero. Tú y yo. El dios no quiere aceptar lo que vengo aquí a contar y me hace frupir este leño. Pues me manda un cerdo que viene con compañero. Esa ha sido muy hábil la rima. Matarme con un leño. Muy hábil ha sido la rima. Sí, estoy completamente de acuerdo. Licencia poética. Cerdo. Quiero hablar más con él, porque solo tiene este diálogo que mal. A ver, el tren, el conductor, el andén. A ver, conductor. Su billete, señor. Disculpe, ¿quién es usted? El conductor del tren, señor. Cierto, parece un tanto fantasmal, señor. Así es, señor. Así es, señor. ¿Es un fantasma? En absoluto, señor. Los fantasmas, para empezar, son azules. Y no pueden verse. A menos que uno use el equipo adecuado, como un libro al que le ha dado un rayo continuo por algún motivo. No. Somos de la dimensión oscura. Muy tranquilizador, ¿verdad? ¿Y entonces qué hacen aquí? El tren se ha quedado atascado, señor. Solo hago mi trabajo. Mantener a los pasajeros a salvo mientras se rectifica la situación. ¿Rectifica? Sí, señor. Estoy seguro de que los chicos de la División Luminosa ya lo están investigando. Acabamos de meter un lore en el juego de que no me esperaba. División Luminosa. División Luminosa. ¿Está usted sordo? Entiendo. No. ¿Qué hace aquí? Ya se lo he dicho, señor. De verdad. Tiene problemas de huido. El tren se ha quedado atascado. No estoy seguro de cuál es la causa. Oye, pregúntale por qué viene de la dimensión oscura y no de la dimensión verde. Porque parece que tiene un amor desaforado por el color verde. La dimensión oscura. Probablemente sea un problema en las vías, señor. El exceso de verde. Tendría que consultarlo en las salas de control. Pero no puedo dejar mi puesto, señor. Perdona, sus puestos. Porque es de conductor, revisor, segurata y posiblemente también florista de decorador de interiores. O sea, este señor está acaparando él solo todos los puestos de trabajo de la dimensión oscura. Intrusismo laboral de todo el resto de... No fantasmas, seres de la dimensión oscura. Billetes, ¿verdad? Me ha preguntado por un billete hace media hora. Tiene mucho sentido esto, la discusión inconexa esta. Ya me imaginaba que no tendría. Me temo que voy a tener que pedirles que se vayan. Son ustedes corpóreos. ¿Nos ha llamado corpóreos? ¿Por qué te sientes insultado por esto? Por supuesto que no, señores. Yo jamás diría esas cosas. Es como decir que tienes el pelo negro. Tú eres corpóreo y él no. No entiendo. Adiós, muy buenas. Vuelva cuando tenga un billete, señor. Te iba a decir, señor, cuando quiera, pues si quiere. Tren siniestro. Algo en ese tren verde, translúcido y siniestro. Sugiere que no debería estar aquí. Porque está... ¿Es verde porque es translúcido o porque es siniestro? Tengo la duda. Porque está atrascado aquí probablemente por un problema de las vías, como nos ha dicho el revisor. Es que, de verdad. Para detectives que no sirve. ¿Cómo has llegado...? Ah, no, claro. Le han enchufado. Le han enchufado, muy claramente. ¿Qué te juegas? Su padre es el jefe de policía. Como si lo viera. Hombre, y tanto, ¿no? Ves que viene en coche a trabajar y luego si no viene en coche viene en taxi a trabajar. Y este tío no ha pisado el metro en su vida. El revisor me ha dicho que no podía pasar, pero yo he pasado. Quiero decir, ¿cómo me va a detener? Es incorperio. No como yo. Que no podías pasar dentro del tren. Me ha dicho que me vaya. O sea, literalmente me ha dicho, váyase de aquí. Cámara de seguridad. Sería interesante examinar lo que ha grabado esa cámara, pero se ve a simple vista que el piloto de encendido está pintado. ¿Cómo han pintado para que... Pues como que no han pintado. Sí, como han pintado para que brille. Qué mérito, ¿no? Sí, o sea... Los pixelartistas al menos quitarle el resplandor para que se note más que está pintado. Creo que el de los chistes y el que ha hecho el pixelart no se han hablado en algunos momentos. Igual estaban enfadados. Igual. Igual todo este capítulo es para descubrir por qué se enfadó el tío que hacía el pixelart. O la persona que hacía el pixelart o la persona que hacía los guiones. ¿Por qué tienen una sala de huesos? Es una deuda inglesa, no un hueso. ¿Por qué iban a tener una sala de huesos? ¿Qué se supone que es una sala de huesos, Patri? Eso tiene que preguntárselo a sus padres, inspector. ¿Qué? No, no, no. Pero, ¿cómo dejáis la conversación ahí? Apone room. ¿Bone room? Joder. Eh, Patri ha hecho una coña con el cuartito de tener erecciones. Erecciones, YouTube. Hablamos de erecciones. Un desatascador, pero sin el cabezal para desatascar. O sea, un palo. Un palo, un palo, tal cual. Resisto un palo y has dicho un desatascador. Ah, bien. Pues ya está dicho. Un palo, un palo. He obtenido un palo. ¿Cómo que mango? Mango es una fruta, es un palo. Palo, un palo. Palo era. Parece que aquí hay algo. Voy a rebuscar en la basura. Si me encuentro un sándwich, me lo como como si estuviera en el Bioshock. He obtenido un recibo. Es verdad que tengo inventario. Dos más y tendré suficiente para un número de malabarismo cutre. Mucha fe tienes tú que vas a poder con tres. ¿Qué? El recibo es fantasmagórico. Fantasmagórico no, dimensión oscurista o algo así. Ah, es verdad, es verdad. Un recibo verde brillante en el que pone para recoger. No entiendo lo demás. Está en idioma a dimensión oscuro. Vale, ¿aseos o sala de control? La sala de las elecciones. La sala de las elecciones está cerrada. Ajá. Por ahora. Ah. Patri. Vale. Venga, inspector. Sabe tan bien como yo cómo va esto. Movimiento sugestivo. The bone room is closed for now. Sí, supongo que puede llegar a tener gracia. Supongo. ¿Qué es? Ah, es una rata. Bueno, pobre Patri. Patri intentando echarle trastos a Tokiski. No cuela ni con el mundo. O sea, Patri ahí tirando el Ikea entero. Y nadie, nadie le coge los trastos. Es terrible. Pasa lo que pase, inspector. No debe cruzar los rayos. ¿Qué? Que no mees. En la misma dirección la va cambiando otra persona. Pues se cruza el chorrito. Y entonces tu masculinidad se ve comprometida. Que a Patri le da igual. Porque Patri es una tía cojonada que está perfectamente segura de su sexualidad, su género y su dirección postal. Pero te avisa de por si acaso. Como se notan los señores. Necesito que me depilen las cejas. Bien. Eso no ha habido necesidad de retocarlo. Pues adiós, ratita. Adiós, guapa. ¿Cómo la llamamos? ¿Sonrisitas en los otros juegos? ¿O risitas? Bueno, sí. La podemos llamar risitas. Le tiene una trina, nada especial. Pues a ver cuál es la que nos da el susto. Es que ya he abandonado toda la esperanza de realmente tener una rata que sí a más risitas. Pero si consigues atrapar a esta rata, la podemos llamar risita. No me siento cómoda con nada de esto. Normal. Ey, ¿ahora qué pienso? Ahora Patri está viendo las criaturas. No como en el anterior, que sí. ¿Sabes lo que...? ¿Lo que qué? No, di, di, di. No, que digo que en el anterior simplemente vio al detective haciendo gilipollas con un visor de diapositivas. Ahora está viendo a las criaturas. Es como hostia. Sí, no le está importando. Te iba a decir, ¿te has fijado que esto es un señor que no tiene papel de váter? Sí. Un señor espectral sin papel de váter. Sí. Y nosotros tenemos un cacho de papel espectral. Ay, Dios. No había caído, no. Tú y yo, papá. Ok. Voy a decir que es tú y yo, papi. Sí. Estoy en un pequeño aprieto, papá. Voy a decir que este señor cree que Patri es su padre. Estoy en un pequeño aprieto, papá. Levitador siniestro. Hola. Ay, perdón. La puerta no estaba abierta, tío. Que lo hemos visto. La has abierto tú con todo. Pero, pavo. Pues tú, ¿te has fijado lo largo que es este baño? Sí, sí, sí. Hay un montón de espacio entre la puerta y el cagadero. Todo el espacio del mundo para que alguien abra la puerta y te vea cagar. Y vamos, en todo el mismo round, perfectamente, sin ningún tipo de problema. Todo el espacio panorámico. No es como estos váteres que abren la puerta y se chocan con tus rodillas directamente. Sí. Es que aquí no puedes, si el pestillo está roto, no puedes poner la mano para evitar que te abran. Hostia, qué terror. Ese es el auténtico susto de este capítulo, imagínate. Sí, sí. Madre mía, ¿qué haces? ¿Te echas todo el culo para atrás? ¿Qué haces? No puedes. Pues nada. El pantalón está de acuerdo conmigo. Entiendo. Bueno, le dejo a lo suyo. Espera, tronco. Estoy en una situación absurda. A lo mejor puedes ayudarme. Dime. Se ha acabado el papel, tronco. Y el Menda lo necesita para tener un ojal limpio y seguro. ¿Están haciendo el racismo ligeramente? Me parece. Una pregunta. Yo creo que sí, pero bueno, por defecto. Esta criatura de la dimensión oscura hace caca. Quizá. ¿De dónde quieres llegar? No, nada. Esta era mi afirmación. Ah, pues al menos él dice que lo está haciendo. Ah, claro. Voy a por el papel este. Le doy el... ¿Quieres esto? ¿Esto es tuyo? No, pero lo encontré en mi bolsillo. Lo tiré de a la basura, de camino aquí. Ah, pues no. Me lo quedaría si supiera que el periódico se sienta aquí. El periódico se sienta aquí. Esto... Claro que sí, hombre. Claro que sí. ¿Quieres un mango? Pero, hombre... ¿A qué paráselo? ¡Ey! Son risitas. ¡Sí, risitas! ¿Quieres un recibo? Voy a coger el palo. Claro, igual yo tengo... Tira el palo. ¿Qué vas a hacer? No, quería tirar el palo para ver si lo iba a buscar. ¡Qué susto! Pensaba que querías darle con un palo a risitas y es como creo que la acabamos de adoptar. Eh... ¿Está viendo lo que yo estoy viendo? Creo que es el tentáculo del día del tentáculo. O... ¡Coño, Poppy! ¡Poño! Iba a decir, no me acordaba su nombre. No estoy seguro, pero... Creo que deberíamos mandarlo de vuelta al lugar que ha venido. Es de otro juego. Dos otros juegos. Yo no he hecho esto, eh. O sea, el juego ha decidido por mí. En nada, no se desatasca. Se ve que tiene las ventosas bien sujetas. Bueno, pues asumo que ya sé para qué necesitaremos el desatascador tarde o temprano. ¡Uuuh! ¡Eh, eh, eh! Silencio. Necesito encontrar algo para empujarlo hacia abajo. Tienes un mango. Eso dijo ella. Mi instinto me dice que no. Eso dijo ella también. Sí, posiblemente sí. Vaya un recitero vago. Yo siempre me esfuerzo más cuando hago pintadas en el metro. ¿Como lo de polisbobos? ¿Qué? Ya me has oído. Madero. Pues sí. Duli, creo... Digo, Patrick, creo que no... ¿Te has mirado al espejo últimamente? ¿Has visto el uniforme? Es un espíritu libre. ¡Un espíritu libre! Aquí tampoco hay papel. Pero aquí da igual porque no hay nadie intentando cagar. Ya. Pero podemos coger el papel y dárselo al otro. De hecho. Sinestro, no. Nadie merece quedarse sin papel. O sea, le vamos a dar el papel normal. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Lush. Ese sonido es el que ha hecho mi carrera desde que me asignaron la división oscura. Entonces estamos, somos la división oscura. O sea, no es... Te dan los casos raros. Es literalmente somos el expediente X. ¿Qué es lo que sospecho? Sospecho que la división oscura en inglés era Dark Side Division. Sí, sí. Tiene sentido. Porque, ¿sabes? Tengo la regla mnemotécnica de que va de un detective oscuro. Entonces me acuerdo de que es un detective y es oscuro. Y aquí ha dicho oscuro. Entonces eso es mitad de la regla mnemotécnica. Tiene pinta, tiene pinta. O sea, que somos Fox Mulder, pero en barato. ¿Quieres papel? ¿Puedes usar papel de este? Aquí tienes, hombre. Perdona que te he dejado levitando tanto tiempo. No pasa nada, tronco. Toma un eurillo por la molestia. Tiene valor sentimental. Cómprate algo bonito. Moneda ocultista. Claro, que tiene valor sentimental, ya te lo digo yo. Tiene un demonio grabado. Una moneda de aspecto siniestro del tamaño de una de 25 centavos. Creo que ya sé cómo conseguir un billete para entrar en el tren. La otra puerta, la otra puerta. No te quiero ir a la otra puerta. Si lo hemos intentado antes. Ha ocurrido hace 10 minutos. 10 minutos. Y la vida entera. Esto no va a funcionar ni de broma. Ah, pues, pues no. Ah. Ah, pues ha funcionado. Soy mal detective. Oh, cierto. Por supuesto. La cuestión de... Las máquinas, si digo que no funcionan, funcionan. Si es que siempre hacen lo mismo. He obtenido billete. Un billete de tren que he comprado con la extraña moneda que me dio el tipo de la dimensión oscura. Parece un puzzle del Fez. Hijos de puta. ¿Qué recuerdas? Bueno, es que me acuerdo, ese juego me parece precioso, maravilloso, le tengo todo el cariño. El momento en que el desarrollador dijo, te has pasado el juego entero que es maravilloso y precioso y perfecto. Ahora te voy a meter 80.000 puzzles ridículos de narices con cada vez más dificultad para que consigas un montón de cubos. Para conseguir nada. Ese día, ese día yo le hubiera dado un zapato. Bueno, no lo estamos jugando al Fez. Continúo. Algo de mi billete que me ha salido un momento y se ha saltado la llave. Bueno, da igual. Muy bien, señor. Pues supongo que puede pasar, señor. Pues nada, subirse al tren. Qué gran idea. A ver, el fiestero en el futuro, la hippie o la abuela. Me preocupa hablar con la hippie porque esto va a ser peligroso. Always la abuela. Abuela Duli, ¿eres tú? ¿No soy abuela Patri? No, es Patri. Hermenegilda Duli. Lo siento, querida. Soy la abuela Guli. Pero te pareces a mi pequeño Patri. Ay, yo también me llamo Patri. ¿También te gustaba jugar a las adivinanzas cuando eras pequeña? Sí. Soy el mundo que se consume a sí mismo entre ríos de sangre que inundan las calles. ¿Qué soy? Yo con la regla. O sea, no tiene gracia, ¿no? Pero... Pero tiene gracia porque te has reído, desgraciado. Vaya, a las adivinanzas sobre el fin de los tiempos eran las favoritas de mi pequeño Patrick. Pues nada, la hippie para ti. Vale. Hola, guapa. ¿Cómo te va? Hola. ¿Dónde te bajas? Y no a San Frankenstein, Cisco, claro. Pero el tren se ha parado. Este lugar es aterrador. Prácticamente está yendo a la ciudad de Big Hero 6. ¿Y eso? Pues para empezar, no hay ni una bestia chillona en el cielo, a nadie le persiguen las sombras y no hay nada ardiendo. Nada. Creo que no me conviene, pero eso me atrae más incluso. Ya te llamaré. ¿Me gustan tus gafas? Claro, tío, son las de fiesta. ¿Vas a una fiesta? ¡Siempre, colega! Cualquier sitio es una fiesta cuando llevo las gafas puestas. Y siempre llevo las gafas puestas. Incluso aquí. Y ahora, ¡fiesta en el tren! ¡Fiesta en el tren! ¡Fiesta en el tren! Vale nada que me... Espera. ¡Ay! ¡Uy! Bueno, volvemos a empezar. Espera que esto es hablar con él. Venga, ya. Ella. Aquí todo el mundo parece un poco verdoso. Como enfermo. No están enfermos. Son traslúcidos. Se puede ver a través de ellos. Siempre me ha impresionado su capacidad de observación. ¿Esto era sarcasmo o no? No lo sé, porque a ratos se tienen respeto, a ratos se odian estos dos. Vamos a las vías. ¡Ah! Un portal a la dimensión oscura. ¡Oh! Parece que hemos encontrado... Espera, espera, espera. Espera. Me espero. Para ver las vías, nos teníamos que subir primero al tren. Eso parece. Yo me he preguntado lo mismo, pero bueno. Bueno, pues eso. Parece que hemos encontrado al sospechoso número uno de la causa de los sucesos extraños. O sea, el tren. No, el portal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga. Puede ser en el danos contra. No, digo que los sucesos extraños son el tren. Ah, sí, eso sí. ¿Qué haces, Patri? Hombre, pues se supone que soy un policía y como policía tengo que responder a la autoridad y la autoridad se manifiesta en forma de reglas y procesos. Y la regla y proceso para detener a alguien es leerle sus derechos. Entonces tiene más sentido que el padre del primer capítulo nos pidiera que fuéramos a detener el portal. Fíjate que todo este tiempo el Diplor estaba ahí. ¿Y cómo piensas arrestarlo exactamente? Pues no sé, con las esposas, evidentemente. Sí, 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 tiene sentido. No tengo nada que decir. ¿Has visto ese documental sobre los caníbales que viven en los túneles del metro? No. Yo tampoco, y ahora me arrepiento. Dully, no hay caníbales en el metro. Bueno, técnicamente... Bueno, no lo sabe, no ha visto el documental. Cruzar el portal. ¿Por qué cruzamos el portal? ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? Por las jajas. Se ve que el portal morado tiene un cóplice. Voy a necesitar otras esposas. Agente Max Cream. Como Rayo McQueen. ¿Tú o yo? Yo, mira. ¿Me resultas familiar? ¿Acaso el fuego no reconoce a la llama? ¿Acaso la oscuridad no reconoce a la sombra? ¿Acaso la tormenta no reconoce a... Al viento, a la lluvia... Maldita sea, no sé lo que iba a decir. Ok. Supongo que eres policía, ¿no? Todos somos agentes de la cacería, sin fin. Siervos del vacío reptante. Alcánzame el diccionario de sinónimos. Vale, me alegro que te vaya bien. Gracias. He tenido que trabajar mucho y está muy tarde. ¿Tienes alguna idea de lo que está ocurriendo? Intrusos, diablos, monstruosidades de carne. O sea, nosotros, bien. Cosas que no han debido ocurrir. Hay rastros del caos. Se entrecruzan. Que no crucéis los rayos que os lo han dicho. ¿Qué? Veo entonces que no tienes ni puñetera idea, ¿verdad? No. Tienes bastantes entradas. ¿Cómo no estás...? Pero pago. ¿Pago? Bueno, es que todo el pelo de la parte de arriba de la cabeza le ha migrado a la cara. Se le ha caído. O sea, cuentas píxeles y tiene más píxeles de pelo el otro señor que de... Rayo. A todos nos llega el fin. La entropía es una amante cruel. Ya... Espero que las tengas porque has crecido en esta maldita dimensión. Venga, va a tener. Adiós. Muy bien. Será una dimensión maldita, pero... Hemos inventado las corbatas. Será mejor que me vaya. Será mejor que todos nos vayamos allí donde deberíamos estar. Está usted bien. O sea, no, claramente es un ser de la dimensión oscura, pero... Bueno, pues nada, esta como... O sea, pero poca broma. La dimensión oscura es oscurísima y es siniestra y todo el mundo flota y es verde, pero tienen cosas como hippies, flores en el pelo, corbatas, un señor con gafas de fiesta, un señor con una camiseta a topos de lunares, o sea... Sí. Lo tienen todo. Están viviendo plenamente su vida más intensa. Te digo que esta conversación ha sido larga y completamente infructuosa. Bueno, no hemos sacado nada de este pauta. Perdona, hemos sacado la posibilidad de que exista una patria de la dimensión oscura. ¡Hombre! ¡Por fin! ¡La autoridad! No me acuerdo que hubiese tenido esta chica. ¡Eh! Perdona, señor, pero no es que sepa mucho más que los demás. Vale, inspector, ¿qué está ocurriendo? Raxa, ¿qué haces aquí? Volverá a casa desde la universidad, pero se desvió a donde quiera que estemos. Pues la verdad es que estamos en ello, así que ponte cómoda. ¿Quiere decir que...? No, si lo entiendo. Si puedo ayudar, dígamelo. Lo haré. Pues no sé, ¿me vas a dar la clave del fireball del tren? ¿Eh? ¿Me vas a dar el fireball del portal oscuro? ¿Es eso lo que me vas a dar? ¿La clave del fireball? ¿Cómo se llamaba en castellano? No era pared de fuego, ¿verdad? Cortafuegos. ¿Cómo coño se llamaba? Esto me ha olvidado. Me he olvidado por completo. La pared de fuego de Windows ha sido actualizada. Ve, esta gente parece más sana. Porque están vivos, Duli. Una está jugando un videojuego, otra está escuchando música y otra está entregada a los psicotrópicos. Supongo que viven la vida al máximo. ¿Hablas de ti mismo o...? Sí, sí, sí. Que bueno, aquí estamos muy asumiendo que la gente de la dimensión oscura no está viva. Disculpa, que no sean corpóreos no significa que no estén vivos, ¿eh? Aquí estamos siendo murragistas. Vivista. Dimensionista, incluso. ¿Alguna novedad, inspector? No me he movido del sitio. Sigo en el de Raxa. No me he movido del sitio. Vale, pues si puedo ayudar, llámelo. A ver, el chaval de los auriculares, le pillo yo. ¿Hola? Pero no le molesta, que está escuchando música. ¡Tú, tatí! No sé ni si se ha enterado de algo. Pues una suerte que el tren se ha desviado, se habría saltado a la parada cuatro veces. En caso de incendio, enrece porque alguien haya recargado el extintor. Ajá. No lo han hecho. Bueno, pero es un arma contundente, yo de ti la cogería. Claro, puedes pegarle al incendio con ella. ¡Atrás, monstruo! Eh, cálmese. Perdón, eh, le he confundido con él. Disculpa, ¿has visto mi lustroso pelo? Y mi cara limpia de barba. ¿Con él? El intenso ese del túnel, que no hace más de amenazar con arrestar y o comerse a todo el que baje del tren. El intenso. ¿Arrestar o comerse? Sí, y no estoy seguro de quién debe elegir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué le preguntas a esta gente? ¿Qué van a saber? No es... Es cierto que no es él. La verdad es que no sé qué pasó. Salimos de la estación a la hora prevista, luego destellaron unas luces y de repente estábamos aquí. Donde quiera que estemos. ¿Quién es ese hombre del que habla? Se parece un poco a usted. Pero no. Ahora que le veo bien, la verdad es que soy malo reconociendo caras. Y usted es de sopaco. Es un detalle a tener en cuenta. Esta la hace hecho justo a la salida del tren, osfateando en busca de pruebas y gruñendo cuando nos ve. ¿Ha hecho daño a alguien? Afortunadamente no. Pecor, perro cuadrador, poco cordero. Ok. Pues adiós. Si necesita algo más, aquí estaré. Siento haberle confundido. Vago. Ok. Eh, tío. Llevamos años en el tren. ¿Qué es lo que ocurre? Me temo... Porque no hago más que ver gente verde que flota. No puedo... Creo que esta mañana me he metido demasiado. La verdad es que no deberías contármelo. Soy un agente de la ley y tengo que decírtelo porque lo soy. Bien visto, tío. ¿Qué? Que tiene a Patry detrás que probablemente se ha metido 15 veces más y ha desarrollado resistencia. Es igual. Cartel de aviso. Si se encuentra en una dimensión paralela, por favor, quedes en el vagón. Joder. Una advertencia extrañamente apropiada. Si yo hablaría con la gente del metro, si ponen estos carteles, es que esto ha ocurrido antes. Vamos a estar preparados para todo. Probablemente debería quedarme con esta gente. Asegurarme de que estén bien y, en general, no estar contigo por si necesitas una segunda persona que te apoye. Muy bien, Patry. Muy bien. ¿Estás cansado de andar por los túneles? Pues no, hemos andado 10 metros. ¿Deja de usar conmigo tus poderes de Sherlock? A ver, ¿el músico callejero? Cántame una canción, colega. ¿Qué? El músico eres tú, no yo. Así es como trabajan los músicos callejeros aquí, turista. Me gusta ese trabajo. ¿Aquí no debería haber un revisor corpóreo que no deja entrar a los fantasmas al tren? Creo que esta es la Patry de esta dimensión. Jefe Gully. Bueno, bueno, bueno. Pareces uno de esos vivos que van arrastrándose por todas partes. Bueno, aquí el racismo va en las dos direcciones, ¿eh? ¡Ay, la abuela era su abuela! ¿Agente Patry con bigotazo? Me llamo Patry con bigotazo. Soy el jefe de la División Luminosa. División... Luminosa. Especialistas, lidiamos con las amenazas del otro barrio, por así decirlo. No, sí tiene sentido. Es que tiene sentido. El otro... Mira, tío, eres detective, no me jodas. Yo creo que se le ha rayado el disco. El otro mundo de donde has venido, hijo. Por tu aspecto, sospecho que eres... inspector. Aunque no estés en tu mejor momento. ¿Eh? ¿Eh? Supongo que, si ese es el caso, has cruzado a investigar la versión de esta situación de tu mundo. Así es, ¿puede ayudarme? No, no puedo. Esta no es tu jurisdicción. Tienes que dejarnos los profesionales y cuidar de nuestro tren en tu propio mundo. No debería investigar allí usted. Jurisdicción, hijo. Parece un concepto que se le escapa a un peligroso disidente como tú. Tal vez debería meterte entre rejes. Ok, esto ha escalado de repente. Ah, bueno, pues nada. A ver, tren, andel o escaleras. A ver, a ver, andel, nada. Andel. Esta es un área restringida. Solo para personal clasificado. ¿Eres personal clasificado? No, ya me parecía. Porque Max Cream y yo somos los únicos que lo somos. Así que, a menos que seas uno de nosotros, te sugiero que retrocedas, hijo. Retrocede. De nada, voy a retroceder hacia las escaleras. Esta máquina está llorando. ¿Cómo? ¿Dónde ves que está llorando? De verdad, el guionista y el del pixel art. Hablaos, por favor. ¿Ves cómo era todo el caso? Iba a descubrir por qué se han peleado. Bueno, lo llamas Moho porque te da la gana, ¿eh? Moho oscuro y frondoso. Creo que me está mirando. Entonces no es Moho. Pero que lo has tocado, es un normal. Pero que no has visto todas y cada una de las películas de aliens y mierdas de estas que no se tocan estas cosas. Mira, si tiene boca. Creo. Para que te pongas una barba. Para que te hagas pasar por el inspector. Oh, Dios mío. Que se va a poner eso en la boca. Te tendrás que echarle el pelo para atrás para hacerte más frente. Se va a poner eso cerca de la boca. Es que es para matarlo, de verdad. Sí, terrible. O sea, va a acabar muertísimo. Pero te quería preguntar. ¿Cuánto llevamos grabando? 43 minutos. ¿Cómo lo ves? Miramos al exterior y lo dejamos. Venga. Ven a buscarme a la estación, dijo. Ah, rutina, dijo. Y creo que con esta opinión sobre nuestra querida compañera Patri lo podemos dejar por hoy. Te ha llamado a Patri as, ¿no? Pero en realidad viene del inglés as. Culo, sí. Maravilloso. Mira, no tiene disfraces. ¿Qué investigaremos en el próximo capítulo? Esperamos que sea. Me estoy gustando mucho que este sitio es apocalíptico y tiene muy... A supervelocidad y tiene dragones volando por el cielo y tiene máquinas que lloran, etcétera, etcétera. Pero la gente viste con corbata, los policías tienen un informe de policía. Hay fábricas de corbatas en este mundo. Con dragones pasando por encima a volar. Es maravilloso. Igual, los dragones llevan corbata, que no los estamos viendo bien. Está igual. Hay fábricas de corbatas para dragones. Igual van así con... Me he olvidado cómo se llama el traje guay. Trajes guays. Tuxedos. Tuxedos. Eso también. Que esperamos que os haya gustado y que volváis la semana que viene a seguir esta investigación en la... ¡Dimensión oscura! La regla memotécnica es que es una dimensión y es oscura. Sí, sirve. Sirve. Es bastante útil, sí. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Chao!